¡Guapa! ¿Així? ¿Está bien? ¡Uy! ¡Nuchacos! ¡Un momento! ¿Esta música no es la de Piratas del Caribe? Yo soy Zamora Wallace y estoy viendo un exército de vecinos y vecinos pero en el mar para combatre la tiranía de la pandemia ¡Fa mal o malas! Heu vingut a cantar Hola Don Pepito Hola Don José com a balcons lliures Ens podran furtar els Jocs Olímpics pero mai ens llevaran ¡La llibertad! Bé, llibertad, llibertad, la mateixa Ja, també, també tens raó ¡Guapa! Guapa Que si m'agra la lópera Per poc no en piche de gusta les brages Miqueta de Juventud Un llavi Una arracada Una coseta fina ¡Guapa! Em fan por les altures ¿De veres? ¿Y per qué has jugat la suite de Latic? Per que es la millor ¿Vas de mano a una suite en el Latic del primer pis pero no en tenías? ¡Ja, ja, ja! ¡Clasista!